A lo largo de los últimos años hemos visto un incremento grandísimo en el trabajo de los psicólogos y psicólogas que estamos en consulta clínica. Esto se debe sobre todo a una evolución radical en cuanto a la aceptación de las personas para ir al psicólogo. Hace unos 20-30 años acudir al psicólogo era etiquetado como tú estás loco, tú estás loca. Hoy en día esa etiqueta ha desaparecido y quien va al psicólogo es una persona que se preocupa francamente por su salud psicológica. Entonces tenemos una evolución de la idea del psicólogo que ha cambiado radicalmente y una preocupación por la salud. Las personas cada vez sienten una preocupación mayor por temas relacionados con la salud que tienen solución como es el caso de las terapias psicológicas. El incremento en las personas que acuden al psicólogo es debida también en la edad a la que las personas empiezan a ir al psicólogo. Antes el psicólogo era casi exclusivamente para adultos, hoy en día hay psicólogos especializados en la infancia y la adolescencia que hacen que cuando esa persona llega a la edad adulta haya normalizado mucho la figura del psicólogo como un profesional que le puede ayudar también en la edad adulta a superar determinados trastornos o determinados problemas o a mejorar la relación con su entorno o con él o con ella mismo o misma. Esto ha hecho que las entrevistas de selección de personal que se llevan a cabo en gabinetes privados, en centros de salud, en centros de adicciones, etcétera sean cada vez mayores también. Cada vez se necesitan más psicólogos y psicólogas en el mercado y por eso es importante que tengas una formación suficiente y necesaria para rendir bien esas entrevistas de trabajo y en definitiva que te cojan. Porque en las entrevistas de trabajo debes de tener un conocimiento bueno de las técnicas que se aplican en consulta. Es una de las cosas que te van a preguntar. Probablemente estéis de acuerdo conmigo en que las carreras universitarias en algunas ocasiones no te dan un conocimiento práctico de qué es lo que hay que hacer con determinados pacientes y determinados trastornos y de esas cosas te van a preguntar directamente en las consultas, en las entrevistas de selección. Te pueden hacer preguntas como cuánto es el tiempo de exposición a un rango de la jerarquía en un paciente con fobias o cómo se aplica la respiración diafragmática lenta o cuál es la sintomatología básica de un paciente deprimido. Has de saber responder de una manera rápida, instantánea y eficaz a estas preguntas que te hacen si quieres entrar a formar parte de ese equipo de psicólogos. Por eso la formación como psicólogo o como psicóloga ha de ser una de tus principales preocupaciones antes de acceder al mercado laboral. En el Instituto Europeo de Formación de Formadores te ofrecemos un plan de formación práctica en psicología clínica que corrige y mejora ese déficit en conocimientos prácticos y aplicados asignados a cada uno de los tratamientos psicológicos posibles. De tal manera que si te formas ya sea en los cursos presenciales o en los cursos online del Instituto vas a salir con un conocimiento suficiente como para poder enfrentarte con éxito a estas entrevistas. En los cursos que hacemos ofrecemos un enfoque totalmente práctico y aplicado vinculado a lo que necesita saber el psicólogo cuando tiene a un paciente delante. Aparte de esta formación intensiva y práctica te aconsejo que te rodees de grupos de psicólogos, de grupos de profesionales ya sea mediante el colegio de psicólogos o ya sea mediante otro tipo de asociaciones o incluso los grupos que se forman en las redes sociales. Porque el pertenecer a estos grupos te va a dar información de en qué centro o en qué gabinete tienen una necesidad de incorporar a profesionales nuevos. Entonces, cuantos más contactos tengas dentro del mundo de la psicología, mejor que mejor. En este sentido, desde el Instituto hemos creado los grupos de Facebook de cursos de psicología en Valencia, cursos de psicología en Castellón, cursos de psicología en Santiago y en muchas otras ciudades de España. Te animamos a entrar en estos grupos, a participar, a interactuar y a conocer otros psicólogos que te puedan dar información de dónde necesitan profesionales como tú. Y por último, lo que te aconsejo para trabajar en psicología es que colabores directamente con centros en donde están trabajando psicólogos y psicólogas. Que te acerques a ellos, que trates de vincularte de alguna manera, aunque sea por horas, aunque sea ayudando, colaborando con tareas que hagan, porque el estar dentro de esa organización y el demostrar que sirves va a ser un paso fundamental para que cuando esa organización tenga alguna necesidad, a ti que ya te conocen, tiren de ti para incorporarte a ella. Por eso, adopta una postura activa, adopta una postura con iniciativa, adopta una postura con disposición para colaborar con diferentes centros y que luego resulte para el centro incorporarte a su plantilla. Y si necesitas algún consejo añadido, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de miconsulta.es. Gracias. 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 Gracias.